Veracruz, al igual que otras poblaciones del mundo, ha encontrado en Twitter un medio para plasmar sus ideas. En el marco del Día Internacional del Twitter, creado por los tuiteros mismos, que sean ellos quienes expliquen en 140 caracteres. Profesionalmente, creo que el Twitter ha servido tanto para periodistas, sobre todo para la gente, para empoderar a la gente, que su voz se oiga y que pueda ser escuchada o leída. Al instante, ¿no? Es un nuevo medio, las redes sociales tanto el Twitter como el Facebook. Unos medios en el que han ayudado a fortalecer la opinión de la gente. Saber qué es lo que piensan los demás, saber la forma de los diferentes mecanismos de expresión. Y bueno, esto ha sido muy democrático. Podemos observar en cifres corrientes. He conocido bastante gente a través de las redes sociales, no solamente a compañeros de profesión, sino a otros niveles, tanto educativo, político, sistema gubernamental, compañeros que van siguiendo. De otros países. De otros países, inclusive. Así es. Yo empecé a usar el Twitter para enterarme de aquí de lo más relevante que había en la ciudad. A veces cuando no encuentras las noticias en los medios, a veces el Twitter y el Facebook. Son las redes sociales que van sacando las cosas al momento. Y bueno, pues gracias a hashtag como verfollow o algo así, logré sacar información de ahí. Cámara de edición Teodoro Castro, arroba Teo-VacusaWin, Cristian Valera, arroba Burgubit, el dictamen online. Y bueno, pues gracias. Gracias.